Se llenó la ficha del paciente, aparece en nuestro monitor y las únicas dos alternativas que tenemos es la de anotar los síntomas o también aquí le voy a ayudar, vamos a anotar el diagnóstico, cualquiera de esas dos alternativas. Entonces lo primero que tenemos que seleccionar en esta ventana de anamnesis interactiva es de los puntos rojos, yo deseo explorar un punto en específico y debo seleccionarlo, cuando le doy clic aparece en la lista de síntomas, obviamente los padecimientos propios del área que uno quiere explorar. Estos padecimientos son un catálogo ya creado de talones y de valores internacionales, el idioma inglés es la única parte de la interfase que viene en idioma inglés debido a que es una constante internacional. Entonces si yo lo que quiero es explorar el área de la cabeza, entonces aparecen los síntomas correspondientes al área del cerebro. Entonces vamos a pedirle que por favor coloque salvo el indicador número 4 que es fatiga y astenia, en este caso la fatiga sería una fatiga extrema similar a un proceso cuando iniciamos con el cuadro clínico de los síntomas de una diabetes, donde la fatiga es definitivamente extrema. Entonces por favor seleccione dentro de esos cuadros, seleccione por favor algunos síntomas que se hayan observado. Ahora que ya tenemos seleccionados tres síntomas, entonces vamos al botón diagnóstico por favor. Si existiese una prescripción previa por algún especialista en donde me dice mira tú tienes anemia o una situación de tupicuitaria, la aterosclerosis, etc, etc, hay migrañas, pero que lo haya prescrito, ya lo haya informado un especialista, lo colocamos. Ya que está listo esto, entonces ahora vamos al botón corrección. Gracias.